Bienvenidos a nuestra parroquia San Le Gonzaga. Mi nombre es Padre Elby, religioso salvatoriano y párroco. Con motivo de la pandemia y de la cuarentena, el mundo ha cambiado, las instituciones, la iglesia y también la parroquia. Hemos tenido que ajustarnos a las nuevas realidades para seguir estando cerca de nuestra comunidad, para caminar juntos en la compañía de Jesucristo, su palabra y la Santa Misa. Nuestra parroquia San Le Gonzaga, en Chuao, Caracas, tiene su templo cerrado, pero la iglesia está abierta gracias a nuestras redes sociales, a tiempos especiales y sus problemas, respuestas especiales y sus soluciones. Nuestra parroquia está abierta y ahora sin fronteras para todos a través de nuestro canal de YouTube, Parroquia San Luis Gonzaga de Chuao. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad parroquial 2.0. A través de esta plataforma transmitimos diariamente la misa en vivo, de lunes a sábado a las 6 y 30 pm y los domingos, día del señor, a las 11 am. YouTube nos ofrece muchos beneficios. En primer lugar, es una plataforma dedicada al contenido audiovisual y se ajusta a tu internet. Puedes celebrar la misa en diferentes dispositivos, desde el celular a la tablet, o desde una computadora o una laptop, desde un televisor inteligente o un dispositivo conectado al televisor. Nuestra parroquia, a través de la red social Instagram, arroba parroquia SLG, ha habilitado la mensajería privada como la secretaría virtual para recibir tus solicitudes. Pero antes de preguntar por información general, mira nuestras publicaciones. Ya teniendo algunas ideas claras, escríbenos por la mensajería privada, haciendo directamente la solicitud. Fecha de la misa dentro del marco de un mes. Nombre y apellido según la intención. No más de tres por día y por familia. No olvides especificar el tipo de intención. Por la salud, acción de gracias por aniversario, cumpleaños, novenario o aniversario de muerte. Puedes escribirnos de lunes a viernes, desde temprano, hasta las 4 pm que cierra la secretaría virtual para las intenciones del día. Después de esa hora, puedes seguir escribiéndonos, pero serán revisadas al día siguiente. Ten paciencia, siempre recibirás una confirmación o por lo menos un corazoncito asegurándote de que ya está inscrita la intención para la fecha que la has solicitado. Recuerda que no eres el único que nos escribe a la secretaría virtual. Preferiblemente que no sea de hoy para hoy. La misa y las intenciones no tienen un precio. Es una ofrenda que das a la parroquia. Una ofrenda libre, consciente, generosa, pero según tus posibilidades. Te agradecemos mucho que nos envíes el voucher digital o una fotografía de la transferencia para el control administrativo. Siempre por la mensajería privada del Instagram de nuestra cuenta. Por favor, no nos escribas por todos los medios de la parroquia. No nos pidas la misma intención por el correo electrónico, el número del pago móvil, CanTV, por cierto, está dañado, y menos por mi número personal. Solo te garantizaré la respuesta por la secretaría virtual que es por la cuenta de nuestro Instagram. Es para nosotros un honor servir a la comunidad y de acompañarlos en todas las circunstancias. De la alegría de la vida por un cumpleaños, un aniversario, una acción de gracias por los favores recibidos, hasta la tristeza de la muerte de un ser querido en la oración del novenario o del día del aniversario. Dios nos bendiga, Nuestra Señora de Coromoto nos acompañe, San Luis Gonzaga es nuestro patrono, y el Beato Francisco María de la Cruz Jordán, fundador de los salvatorianos, rueguen por nosotros. Dios nos bendiga, Nuestra Señora de Coromoto,